...sonando en Cuba con nuestro Camilo Loret de Mola. ¿Cómo estás Camilo? Adelante. Muy bien, aquí estamos. Aquí en Mega TV donde se decide la política para hablar de la advertencia que ha hecho la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Una alerta que ha emitido en sus redes sociales a los cubanos sobre posibles estafas migratorias. Se están presentando muchísimos estafadores en el Internet intentando confundir y aprovecharse de los solicitantes de visa. Según el mensaje publicado en las redes sociales de la Embajada, los estafadores utilizan muchos métodos como correos electrónicos falsos, llamadas telefónicas inclusive y perfiles en redes sociales que parece que son oficiales. Se hacen pasar por funcionarios del gobierno para solicitar información sensible. Así que preste atención que además cualquiera de estos intermediarios aparentes, aún siendo reales, están cometiendo un delito en los Estados Unidos. Señor, y nos llega la noticia de que Guillermo García, el nieto del comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, llegó a República Dominicana este martes y desde ese país está buscando un contrato con las grandes ligas. El hombre participó en dos mundiales sub-23 en el 2021 y en el 2022 y luego en el premundial de la misma categoría en Nicaragua. García nació el 30 de enero del 99 en la ciudad de Bayamo, Granma. Su mamá es Marina García, era Marina García Vega, una de las hijas de Guillermo García Frías que murió en el accidente aéreo de aquel avión que se cayó el 18 de mayo del 2018 en La Habana, que causó 112 muertos y fue probablemente provocado por una serie de errores de la tripulación. El muchacho dice que es muy buen pelotero, parece que comía buenos vistes de avestruz o huevo de avestruz o caimán, aquello que proponía Guillermo García que se comieran o las jutillas. Ese es el alimento que él promovía pero que el pueblo no tenía. Pero bueno, que tenga mucha suerte y que juegue en las grandes ligas, ojalá esta suerte la pudieran tener muchísimos otros talentos deportivos cubanos que no consiguen salir tan fácil en la República Dominicana. Y ahora una historia sensible, una historia bonita. Es la historia de Roelvis, un niño de 9 años conocido como Titingue, que vive en Camagüey y se ganaba la vida vendiendo tamales, escondido de su abuela. Le ha conmovido a numerosos cubanos dentro y fuera del país que este muchachito recorría las calles de su barrio montado en una bicicleta vieja vendiendo tamales a 60 pesos. El pequeño lo hacía a espaldas de su abuela, con quien vive en precarias condiciones y a quien pretendía ayudar. Bueno, pues se desató una ola en internet de gente solidaria con Titingue, le han mandado dinero y el mismo periodista que reportó que este muchachito estaba pasando trabajo, ahora reportó que se compró una bicicleta nueva con el dinero que le mandaron y ahora va a llegar más lejos con sus tamales. Enhorabuena Titingue, ojalá no tuvieras que vender tamales, ojalá que se te resolviera la vida con esta ayuda y fueras un niño feliz. Como le toca a todos los niños, no quemar etapas. Lo que está sonando en Cuba, aquí en Mega TV, donde se decide la política, con Mario Andrés en el Mega News, donde si no, seguimos con más.